hola a todos bienvenidos un día más al canal yo soy mery si todavía no me conoces y lo que estás viendo es lefties exacto nos hemos venido para acá porque han traído un montón de novedades sobre todo navideñas así que no te puedes perder el vídeo antes que nada te invito a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que actives la campanita pues sí familia esto que estáis viendo es la entrada de lefties y es que nada más entrar nos estamos encontrando con todos estos jerseys navideños la verdad es que están muy cerca estas fechas tan señaladas así que nos queda muy poco ya para poder ponérnoslo una de las curiosidades sería este jersey que al apretar al botón como estáis viendo tiene luces si luces navideñas así que vamos a ir bien resplandecientes es el momento de ir pensando ya en los regalos navideños y esta tienda ha traído un montón de cosas que pueden ser grandes ideas así que una de ellas son estos pijamas estos pijamas van metidos en estas bolsitas tan cucas y tienen un precio de 15 euros con 99 os enseño bien de cerca las etiquetas para que podáis ver los modelos un buen conjunto para poner junto con estos pijamas serían este tipo de zapatillas se ven súper calentitas y muy blanditas a la hora de llevarlas puestas estas quizás me parecen unas de las más originales puesto que lleva el pajarillo en la parte de delante bueno el pajarillo lleva la cabeza y las alitas y si os gusta el brillo pues que sepáis que tenemos estas zapatillas de aquí que son espectaculares y por aquí tenemos más pijamas y es que son uno de los regalos más demandados para las navidades y Lefty's lo sabe así que tenéis todos estos modelos no todos los pijamas iban a ser afelpados así que tenemos también estos modelos que son mucho más finitos estos tienen un precio de 12,99 y la verdad es que estoy quedando encantada porque no me esperaba la cantidad de pijamas que me iba a encontrar por la tienda en esta semana este es un poquito más económico ya que cuesta 9,99 y por aquí llegan unos pijamas muy divertidos ya que son de licencias y creo que son ideales para la gente que es amante de Disney bueno chicos con este aluvión de pijamas que estamos viendo decime en comentarios cuáles son los modelos que más os gustan de paso aprovecho para deciros que os dejo aquí al ladito mi Instagram para que podáis entrar ya que por ahí os cuento muchas cositas interesantes estos pijamas tienen un precio de 12,99 y este quizá es uno de los que más me han gustado ya que me ha parecido muy adorable y es de la película de 101 dalmatas así que esa película a mí me encantó y me ha ganado tenemos nuevos cuellos calentitos y es que ha llegado este modelo en dos colores en negro y en gris tienen un precio de 7,99 y os tengo que decir que al tacto son súper 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 suaves llega el momento de los vestidos vaqueros y es que he encontrado tres modelos nuevos uno de ellos es el primero en negro el segundo es este azul claro y el tercero es en un tono gris los tres tienen el mismo precio ya que valen 14,99 os recuerdo que en Leftys siguen con un 30% de descuento en varios artículos así que si estáis interesadas en alguno de ellos aprovechad porque además de tener la tienda física también tienen la web ya sabéis que yo me fijo mucho en los maniquís y en este caso mirad que botines llevan negros tan chulos cuestan 29,99 pero es que no puedo dejar pasar desapercibido estos vaqueros que tengo justo al lado con todos esos rotos tan chulos y tan modernos que lleva lo mejor de todo es el precio ya que cuestan 17,99 otro modelo de botín sería este veis que me voy de maniquí a maniquí y en este caso este lleva esa hebilla lateral tiene el mismo precio que el botín anterior ya que cuesta 29,99 también y ahora pasamos a la joya de la corona y son estos botines de Mickey me han parecido una chulada ya que llevan todas esas tachuelas con el Mickey con estrellas y con las tachuelitas en pequeño y tiene un precio de 35,99 así que todo lo veo positivo están genial seguimos con la navidad y es que tenemos estos packs de calcetines de renos va un pack de 2 y cuesta 6,99€ este sería el otro modelo una de las cosas que me ha gustado mucho es que este tipo de prendas ya que seguramente entienden que son para regalar lleva al lado de la etiqueta del precio otra etiqueta en la que podemos poner el nombre de la persona a la que le vayamos a regalar así que bueno me ha parecido un detallazo por aquí tenemos a Santa Claus llevando los regalos por tan solo 7,99€ esta sudadera de Mickey tenéis el estampado tanto por delante como por detrás tiene un precio de 12,99€ esta sudadera es muy parecida a la sudadera que me compré de primar que lo podéis ver en mi haul de primar que subí hace muy poquito pasamos a Tom y Jerry por 15,99€ y nos encontramos con dos sudaderas que son top que son cortitas y una de ellas es esta de aquí es un color rojo muy vivo que llama mucho la atención cuesta 12,99€ y la otra es esta de Snoopy es igual de cortita y tiene el mismo precio que la anterior otra sudadera muy original es esta de casita de jengibre la verdad es que no había visto hasta ahora ninguna y encima es súper económica ya que cuesta 7,99€ calcetines de papá noel esta época que se avecina es también la época de llevar accesorios en el pelo un poco más originales y es que en Lefty's tenemos estos modelos este gorro me ha parecido una pasada porque tiene luces pero es que además lleva música exacto lleva el completo cuesta 9,99€ pero no me digáis que no es bonito y que no es original creo que ese gorro iría muy bien acompañado con cualquiera de estos jerseys la verdad es que todos los años yo siempre me suelo comprar un par de jerseys navideños porque creo que da ese toque divertido y ese toque alegre para estas fechas y este año la verdad es que lo necesitamos un poquito más ya que estamos pasando por unos momentos un poco complicados con este virus que ya todos conocemos esta sudadera tiene un precio de 7,99€ y pasamos a esta de aquí que tiene exactamente el mismo precio han llegado modelos de pantalones nuevos y es que tenemos estos modelos que poniéndonos una buena parte de arriba podemos hacernos un gran outfit los tres tienen el mismo precio ya que cuestan 15,99€ además llevan ese cinturón incorporado que lo hacen todavía el pantalón más completo un jersey muy calentito pero a la vez fino es este de aquí lo tenemos en dos colores y cuesta 7,99€ el modelo es bastante cortito y lleva ese pequeño fruncido en lo que son las mangas y en la parte del ribete de abajo otro jersey nuevo es este de aquí que cuesta 8,99€ está también en dos colores y esos botones que lleva en la parte de los hombros es uno de los detalles que más me ha gustado además está a un 30% de descuento esta sudadera con capucha me ha parecido muy económica por 8,99€ además de tenerla en un montón de colores no solo tenemos calcetines navideños sino que también han traído otros packs de calcetines que también son muy interesantes y son estos de aquí tenéis varios modelos uno de ellos son de estos perritos creo que son dálmatas si no me equivoco y el precio del pack es de 5,99€ otro sería este de aquí con estos estampados de flores creo que me he enamorado de estas zapatillas de estar por casa con ese mensaje de hogar que pone en la parte de delante además son súper suaves al tacto y bueno también a la hora de llevarlas en el pie estos bolsos pequeños me parecen ideales para completar un outfit son del tamaño como mi mano de grande pero os tengo que decir que en el interior tienen bastante cavidad y podemos meter bastantes cosas ya que es la hora de ir empezando a ver los regalos navideños os voy a enseñar una pequeña parte de caballero que es la zona de navidad que me ha parecido súper interesante y no podía dejarla pasar desapercibida y es que han traído estos jerseys que llevan al igual que los de mujer lucecitas y música y es que además de los jerseys también han traído unas sudaderas que son muy divertidas esta sudadera de Homer Simpson cuesta 15 euros con 99 y la que tiene justo al lado de Tommy Jerry cuesta exactamente igual si en la zona de mujer hemos visto accesorios para el pelo y gorritos etcétera en la zona de hombre no iba a ser menos así que tenemos todos estos modelos esta gorra de reno creo que se ha llevado la palma de la originalidad y luego tenemos por supuesto más gorros con musiquita y con luces navideñas si buscáis pajaritas o corbatas para la ocasión pues que sepáis que lefties los tienen no todo iba a ser manga larga así que también tenemos camisetas con varios estampados navideños hay un pequeño detalle que os quería enseñar y que nos había comentado y era que la sudadera de Homer Simpson tiene también estampado por detrás y a que no sabéis a quién tenemos al ayudante de Santa Claus arrastrando el trineo de Homer eso era un detallazo y no podía dejarlo escapar os dejo con todas estas mascarillas también que ha traído nuevas lefties y solo me queda deciros que hasta aquí nuestra visita por hoy que no olvidéis darme manita arriba suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún vídeo como este hasta la próxima chao 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 chao